NANA VOTÓ A SAFEN NANA VOTÓ A SAFEN Juan y camelo acá, chabón Ay, se perdió el voto Juan No, no, ya pasó Lo tengo filmado igual Perfecto, el NANA VOTÓ A SAFEN Y después tiró el voto Sí, terrible Leí todo, leí todo No sabía No, yo leí por encima Sí, yo no lo estoy pidiéndolo Entonces la terna del NANA es esta El SAFEN El SAFEN está por un lado que dice Le fue bien en la facultad Terminó de cruzar y el último final que dio Se sacó un 10 Está de novio No sé qué dice No, no te haces boludo, leílo todo A ver, dame que lo lío yo Y casi ni la engañó en todo el año Jugó en primera y consiguió dos laburos seguidos Terrible Esa es la terna El otro eternado en el SEBA Por ser el más tontero del año Ah, pusiste en ese orden No, está una terna y ahora viene el voto El mejor No se destacó durante el año Pero lo terminó de la mejor manera Dice el SEBA Después viene Luis La muñeca Pepona Se la jugó por Cristina Y dejó todo en baile Y acá hizo todo lo que tiene que ver con periodismo Una página web, radio, diario, televisión, deporte, música, política Trajo a Chayas Fue representante Se asoció con Rogelio, etc. Entonces dice, lo voto a Pepo Solo por lo de Cristina Acerté Acerté Escleto Lo compró Igual que el sexto grado Compró el premio del sexto grado ¡Mamá!